El aumento de la llegada de personas migrantes procedentes del norte de África, lejos de detenerse, seguirá en aumento debido a las condiciones de vida que están teniendo las personas en sus países de origen, de hambrunas, de guerras e incluso de mucha represión política. En aguas de nuestro país han sido interceptadas, en lo que va de año, casi 15.000 personas, el tripe que en 2016 lo que muestra una tendencia en alza. Frente a los parches que se aplican desde Europa son necesarias políticas reales que fomenten la soberanía económica y política de sus poblaciones para lograr con ello índices de democracia, bienestar y vitalidad. En los últimos 15 años el Gobierno y la Unión Europea han desembolsado 610 millones de euros para vigilar la frontera española con África, un jugoso negocio para empresas del IBEX 35 como Indra, Dragados y Ferrovial. Hace poco el Ministerio del Interior anunciaba que se destinarían partidas presupuestarias para la apertura de nuevos CIE, uno de ellos en la provincia de Málaga. Aquella noticia hizo que la Diputación de Málaga, así como el Ayuntamiento de la Capital y algunos otros, rechazaran la apertura de cualquier CIE en nuestra provincia. A pesar de todo, el día 20 del pasado mes de noviembre, cerca de 500 personas fueron trasladadas al centro penitenciario de Archidona, a la que se le han sumado otras 200. Estas personas no han cometido ningún delito penal, sino administrativo. Por si fuera poco, ya se ha confirmado que se hayaban recluido menores. A lo largo de la semana anterior empezaron a darse las deportaciones. La Diputación de Málaga insta al Ministerio del Interior a la parálisis de las deportaciones y la inmediata puesta a libertad de las personas encarceladas. Además, ofrece colaboración y recursos para su acogimiento y facilitar la situación de familiares afectados que han venido desde lejos a visitarle. Insta a la Junta de Andalucía y a Fiscalía de Menores a que siga investigando la presencia de menores, que continúan. La Diputación insta al Gobierno de la Nación a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias pertinentes para dotar de recursos que permitan atender de forma digna a las personas migrantes que van llegando a nuestro país a través de albergues adecuados gestionados por entidades sociales y también insta al Gobierno de la Nación para que se depuren las responsabilidades políticas oportunas por los hechos acascidos. Bueno, pues nosotros evidentemente desde el Consejo de Ministros hemos solicitado que este ingreso sea con carácter permanente y que a la mayor brevedad se pongan a disposición y estas personas tengan un alojamiento adecuado y se reubiquen en unas zonas adecuadas para ello. Estando se tratando esta cuestión ya a nivel nacional y estando los partidos intentando solventar, por lo menos desde Ciudadanos están en ello, preferimos abstenernos en este punto y dejar que arriba sigan trabajando nuestros compañeros. Era un espacio que no se estaba utilizando, un espacio que estaba terminado pero que todavía no ha puesto. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues el Gobierno lo que ha hecho es buscar una solución, un problema, un problema fundamental e importantísimo donde todos tenemos que ser humanitarios y, por supuesto, no estamos hablando de que estén en la cárcel. Lo que se le ha buscado es una solución, una solución temporal para ver de qué manera podían estar de la mejor manera posible. Hay veces que las soluciones no nos pueden parecer las correctas, pero en esta ocasión creo que se ha dado una solución a estas casi mil personas que era un problema tenerlas en la calle. Esto es una cárcel. No es ninguna solución meter a 577 personas en una cárcel porque no han cometido ningún delito penal. La solución es que estas personas entraron por Alicante y por Murcia. Creo que en España hay suficientes albergues de acogida como para que eso hubiese sido la solución y haberse atendido dignamente a estas personas que, por cierto, y no lo decimos nosotros, lo dicen organizaciones que han podido entrar a la cárcel y que han visto como esas personas llevaban días utilizando la misma ropa que tenían cuando llegaron en la patera. En el momento en que una persona diga que soy menor, hay que hacerle esas pruebas. Algunas de ellas tienen incluso la documentación y aún así se le han hecho las pruebas cometiendo otra ilegalidad. Por si fuera poco, ha tenido que intervenir el Comité de Protección de los Derechos Humanos del Menor de la ONU que ha reclamado la parálisis inmediata de cualquier procedimiento de expulsión de los tres menores hipotéticos. Pues bueno, ya se ha expulsado a un menor. Pues simplemente el Grupo Popular va a hacer no y que a día de hoy no es una cárcel y lo que se ha hecho es algo excepcional. A día de hoy no le está faltando absolutamente nada. Por lo tanto, creo que se está haciendo una labor humanitaria bastante buena y no vamos a…, por supuesto, no voy a llegar a acuerdos cuando lo que me están pidiendo en dos mociones es la reformación del ministro de Interior. ¡Gracias!